Muy buenas tardes, gracias por su permanencia en la revista de la UNA. Llevamos a nuestro espacio de interlínea semanal. Me acompaña Fernando Velázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues varios temas ya políticos, ya electorales, Fernando. Prácticamente entramos ya en esa turbulencia. Yo creo que de aquí hasta que se dirima la elección, yo creo que hasta que se decrete van a estar los tiros y jalones en los partidos. Por lo pronto nos ocupa lo que es el jaloneo interno que tienen los partidos y particularmente Acción Nacional entró en una complicación importante por la diferencia de criterios, las negociaciones a veces también un tanto enrarecidas entre lo que es el Comité Ejecutivo Nacional y las ternas que está enviando para las designaciones el Comité Directivo Estatal. Particularmente esta tarde hemos liberado nosotros una nota, una nota principal que tenemos ya en nuestra página, que trata prácticamente y revela también una postura del gobernador Miguel Márquez que no conocíamos, al menos a tal nivel. De acuerdo a información que nos ha llegado por fuentes anónimas, fuentes que han pedido el anonimato, pero que finalmente nos han dado los elementos suficientes periodísticamente para poder liberar esta noticia, en la que resulta que Miguel Márquez junto con Gerardo Trujillo se reúnen con Guillermo Rodríguez, el candidato electo, ya legal, ya avalado también por el Comité Ejecutivo Nacional y por el Tribunal mediante una elección que el Tribunal Electoral avaló también, pues tratan de bajarlo, tratan de presionarlo para que abandone la candidatura, decline a su abanderamiento y le permitan al gobernador Márquez y a Gerardo Trujillo designar a un nuevo perfil, prácticamente con amenazas. Estuvimos revisando esta información, tú también junto con nosotros. Fernando, creo que estamos ante ya, me parece, prácticas desesperadas de parte del gobierno de Márquez, de Miguel Márquez en particular, junto con el Comité Directivo Estatal. Así es, nomás para redondar un poco la información que nos estás diciendo. En efecto, para recordar cómo se llevó a cabo en San Luis de la Paz esta elección, el 9 de noviembre del año pasado se hace la asamblea, ahí sí fue de los pocos municipios donde la militancia directamente escogió a quién quería que lo representara y resulta que gana Guillermo Rodríguez con 97 votos y en segundo lugar por ahí aparece Edgar Olvera con 95 votos. Generalmente en este tipo de asambleas, en estos municipios son contiendas muy cerradas. Edgar Olvera impugna este resultado. En el CEN, el CEN le anula votos a Guillermo Rodríguez, pero Guillermo Rodríguez acuda al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral finalmente es el que dice, sí se hizo bien la elección original, la del 9 de noviembre, entonces el triunfo es de Guillermo Rodríguez. Antes de que el tribunal resolviera, se da esta reunión que consignamos el día de hoy en la nota de Zona Franca, donde Gerardo Trujillo y Miguel Márquez le dicen a Guillermo Rodríguez, se la pone muy sencilla, le dicen, por favor, bájate, renuncia a tu candidatura, te damos un lugar en la primera o encabezas la lista de regidores para quien designemos como nuevo candidato, porque tú de plano, según ellos, según las mediciones que tenemos, simplemente no nos vas a... No pintas para ganar. Ajá, exactamente, no pintas para ganar. Guillermo Rodríguez dice, al final, bueno, si me van a dejar abandonado en la campaña, decido bajarme. En ese momento todavía no se reconocía la resolución del tribunal. Llega la resolución del tribunal. Ya había resuelto el tribunal, pero no había notificado. Pero todavía no lo conocían. Y quienes conocían, evidentemente, era Gerardo Trujillo y Miguel Márquez. Llega la resolución a manos de Guillermo Rodríguez y dice, ¿sabes qué? No, espera, yo sí soy el candidato. Y ahorita está ese entramado, como tú mencionas, habla de un grito desesperado, creo yo, por parte del grupo de Trujillo, del grupo de Miguel Márquez, para tratar de recuperar posiciones, creo yo, de manera tardía, que pudieron haber ganado si hubieran ejecutado una buena operación política desde antes. No estamos hablando de que a cuatro meses de que se lleven a cabo las elecciones, empieces apenas a operar. Ahorita ya parece demasiado tarde. En San Luis de la Paz parece ser que va a ser otra posición perdida para el grupo de Márquez. Y es que es una cuestión interesante, porque lo que se creía planchado, negociado, mediante un acuerdo hecho en el Estado, en el Comité Directivo Estatal particularmente, bajo la anuencia de Miguel Márquez, calculando más o menos la negociación que iban a enfrentar con el grupo de Luis Alberto Villarreal, en el Comité Ejecutivo Nacional, no hay que dejarlo de lado, Luis Alberto Villarreal está cercano a Gustavo Madero, que no ha dejado del todo la dirigencia nacional. Más que cercano. Entonces, es parte de su grupo cercano. Entonces, tratan ellos de, de alguna manera, lidiar con este tipo de situaciones y calculan más o menos el escenario. Y lo que hacen es establecer una designación en diferentes municipios, que no ha sido nada terza, se ha prestado a muchísimas negociaciones y le han dado finalmente la posibilidad de Luis Alberto Villarreal de jugar con esas cartas, desde las diputaciones federales, diputaciones locales, que es el tema que vamos a tocar también a continuación, y las alcaldías. Le ha ganado varias, este, varias decisiones, Luis Alberto Villarreal, al grupo de Miguel Márquez, el gobernador. Y ahora lo que está haciendo es tratando de reponer. Yo creo que es la lectura que podemos tener, porque si no, no nos explicaríamos por qué tratar de pasar por encima de una resolución legal. Es decir, se ganó en las urnas. Tú mismo decidiste, tu comité directivo estatal decidiste que San Luis de la Paz se fuera por contienda interna. No la metiste en el paquete de designaciones. Y tú mismo estás tratando de pisotear un método de selección. Pero lo más grave, me parece a mí, es la intervención de un gobernador. Una práctica que, pues, podremos relacionar perfectamente con el priismo. Uy, sí. ¿No? Donde el gobernante es el que finalmente toma la decisión sobre el partido, es finalmente encumbrado como una especie de tlatoani. Bueno, pues, el PAN replica ese método. Y particularmente Miguel Márquez lo hace también. Entonces, él interviene, presiona, y el hecho de que vaya él personalmente a hablar con el candidato, con ese tipo de argumentos, me parece que es una cara que no habíamos visto de manera tan plena de Miguel Márquez. Lo habíamos visto interviniendo, metiéndose en los asuntos de partido de manera mediana. Sí, como un lado oscuro, que no es fácil de visitar. Exactamente. Recomendando métodos de selección de candidatos mediante encuestas. Bueno, y finalmente decidí. Y creo que es esto asintomático. No es quizás San Luis de la Paz uno de los municipios con mayor producción económica, con mayor padrón electoral de Guanajuato, pero sí es finalmente un punto muy importante para el panismo, puesto que está gobernado actualmente por el PRI. Y anteriormente fue un candidato que fue por medio de una coalición. Es decir, es difícil esa plaza para el pan. Es muy difícil. Y entonces, se hace un cálculo tardío y vemos los resultados. Sí, no, definitivamente también creo yo muestra en gran parte el papel que está tomando, si se le puede llamar papel, que se le está dando la militancia en estos métodos. Hubo pocos municipios en los que se decidió que hubiera una asamblea que tuviera injerencia a la militancia, a la base de acción nacional. Y en el caso específico de San Luis de la Paz, ¿qué va a pasar si no respetas lo que eligió la militancia en una primera instancia? Que le estás dando definitivamente la espalda y te está importando un carajo lo que diga la militancia a través de su voto y prefieres tú de manera directa designar a quién quieres de candidato. Entonces, ¿para qué haces asambleas si al final no vas a respetar el resultado? Y otra cuestión, hablando, siguiendo con la militancia, se desprende este tema, pasando un poquito nomás a León, que empiezan las redes sociales a pedir que se respete el método. ¿Por qué empieza este llamado? Porque realmente no saben qué negociaciones lleva a cabo el Comité Directivo Estatal con el Comité Ejecutivo Nacional y la militancia queda atrapada en medio, sin información, llegándose de rumores y demás. Entonces, es muy peligroso el juego que está desempeñando tanto el Comité Estatal como el Comité Nacional porque en las elecciones, en las urnas, ese voto duro sin duda puede bajar al no estar satisfecha la militancia con el tipo de decisiones. Completamente de acuerdo y es algo asintomático incluso lo que decía el diputado Diego Sinue ayer, precisamente, tú lo entrevistaste, se necesita claridad, se necesita saber realmente cuáles son los criterios que están utilizando para seleccionar a los candidatos. Falta solamente León y como lo vemos faltaría San Luis de la Paz y hay visos, ha trascendido también algo similar a los de San Luis de la Paz en el municipio de Victoria. Es decir, ya están rescatando, tratando de buscar las pocas posiciones que para el grupo se acercaba a Miguel Márquez y el acuerdo que tiene con el Comité Directivo Estatal de elegir los perfiles que más o menos sean conformes con su gobierno. Obviamente, tiene que ver mucho con los grupos internos que tienen en Acción Nacional. Están tratando de rescatarlo y parece ser que en Victoria hay algo similar. León, por eso se ha tardado tanto. Yo creo que ni siquiera es el asunto de Córdoba porque ya sabían, se sabía perfectamente que Córdoba iba a ser o tenía muchas posibilidades de llegar a la candidatura de la Alianza Pri, Verde y Panal, pero realmente lo que está sucediendo es un estirallafluja impresionante donde se está jugando con bastantes posiciones y una parte asintomática es el caso de Irapuato, que te invito a analizarlo brevemente. En Irapuato se suponía que ya estaba completamente todo planchado para que fuera Luis Vargas, el actual director del Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense, sobre decir todas las polémicas que hay detrás de él por su desempeño dentro del instituto. Estaba él ya en la primera posición de la última asamblea del Comité Ejecutivo Nacional para que fuera él en la primera posición designado como candidato a diputado local y juntó con él a Guadalupe Camarena. Ellas estaban ya en la primera posición de los dos distritos que componen Irapuato. Resulta que no los voten, los regresan. Llama la atención que la injerencia del Comité Ejecutivo Nacional va más allá de lo que son las posiciones de ámbito federal o las alcaldías. Es una diputación local. La diputación local sí le interesa de sobremanera al gobernador Miguel Márquez, por supuesto, porque muchas decisiones de la última mitad de su gobierno tendrán que ser apoyadas por gente afín a su administración y Luis Vargas resultaba una pieza fundamental. Después de haberlo mantenido tanto tiempo como director del Instituto del Migrante, a pesar de las quejas, algo tenía que llegar a cambio, que era una diputación local, pues el CEN la frena y se habla de una propuesta diferente, completamente diferente. Lorena Alfaro, por ejemplo, que no estaba ni siquiera contemplada en la terna original del Comité Directivo Estatal, pues ahora la ponen en el primer lugar, por decir un nombre, que son todavía rumores. Y la otra propuesta es Eliana Hernández, que es la directora de Desarrollo Económico, ambas funcionarias de la administración de Sixto Cetina, Sixto Cetina a su vez, ha llegado a Luis Alberto Villarreal y bueno, todo parece indicar que le están jugando muy dura la partida, le están cobrando caro al gobernador Márquez esta intromisión en la vida interna de la selección de candidatos. Y vaya que le está costando caro a Miguel Márquez la falta del colmillo que tiene Villarreal, que tiene Madero en esta operación política, parecía que al inicio como pintaba el panorama, prácticamente iba mitad para el grupo de Madero-Villarreal y mitad iba a ser al menos un poco más manejable para Trujillo, para Márquez, pero en este caso de Irapuato llama la atención porque el domingo que dan a conocer las ternas que serían enviadas a la Comisión Permanente del PAN, todos decían bueno, ya es cuestión de meramente la formalización ante el Comité Ejecutivo Nacional el lunes y el lunes resulta que esta terna específicamente de los distritos locales 11 y 12 que son los que están en Irapuato, Luis Vargas y Guadalupe Camarena son frenados, o sea, es una terna que se queda más o menos en stand-by por así decirlo y empiezan a sonar los nombres de Lorena Alfaro y de Eliana Hernández. Habla también creo de la relación que se está empezando o más bien aumenta esta tensión que hay entre el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal en un estir allá flojo evidente en el que Lalo Trujillo también está jugando un papel creo yo midiéndole el agua a los jamotes sabiendo a ver de qué lado prefiere un poco aflojar más de este lado estirar un poco del otro porque hay que recordar que el periodo actual que está teniendo Gerardo Trujillo a que se debe a Gustavo Madero entonces está interesante en qué finalizará este asunto pero lo que sí queda claro es que le están comiendo el mandado a Miguel Márquez por esa por desde un inicio no haber puesto en condiciones él como en su calidad de gobernador y Gerardo Trujillo en su calidad de dirigente un ansia finalmente de tener las cartas a su favor ya para la última parte de su gobierno algunos especulan con ya aspiraciones que tiene el mismo Márquez y de cerrar fuerte cerrar sin sin ataduras sin estas rencillas internas tener todo el apoyo podría ser incluso como tibieza el no el no tener el cómo llamarlo para no no resultar el valor el valor el arrojo para entrarle de lleno a las negociaciones y decir bueno esta parte es mía y lo demás vamos a negociarla no le faltó eso y Villarreal pues sabemos que que es muy duro total y empoderado además bueno pues entonces vamos a esperar resulta que finalmente ya la la selección o la designación más bien del candidato en León pues ya prácticamente están aventando el mes de febrero se están haciendo bolas no están no pueden todavía no puedo mediar que para el 26 de enero ya el comité directivo estatal debería deberá haber enviado su terna al al CEN para que en su sesión siguiente de lunes ya la ratifique o la modifique y mande su contrapropuesta bueno podemos esperar cualquier cosa vamos un corte regresamos porque vamos a hablar del PRI también ahí ahí se cuecen también regresamos